Y en la Universidad de Jaén, 130 expertos en lingüística de todo el mundo están analizando el momento actual del lenguaje. Y se está analizando, entre otras cosas, el mal uso que estamos haciendo del castellano con la proliferación del uso del WhatsApp. No en vano, España es el cuarto país de todo el mundo en el que más se usa esta aplicación y, por tanto, se abusa del lenguaje. Hasta tal punto que hacemos normal lo que nunca debería serlo. Mientras se mantenga como un registro especializado para un uso muy concreto, probablemente no sea peligroso. El problema es si, por ejemplo, los adolescentes o los estudiantes, incluso de niveles universitarios, identifican el registro del WhatsApp como el registro escrito general y empiezan, por ejemplo, a escribir en los exámenes exactamente igual que si mandaran un WhatsApp. Eso ya sí sería realmente peligroso. Según el miembro de la Regla Academia de la Lengua, Francisco Rodríguez, estamos viviendo un momento de evolución como el que vivió el lenguaje indoeuropeo desde que nació hace 4.000 años y que una de sus ramas terminó siendo el castellano. Si viene uno de los indoeuropeos de antes de Cristo aquí no nos entiende ni palabra ni a nosotros. La diferencia de inteligibilidad es muy fuerte. De todas formas, los 130 expertos en lengua han mostrado su preocupación porque la sociedad se ha acostumbrado a sustituir el lenguaje, las oraciones y sus nexos por símbolos o abreviaturas.